Porque seguimos celebrando a ustedes, a todos los fans de nuestro canal histórico. Porque llegamos a 2 millones de seguidores. 2 millones y cada uno de ustedes cumple una función fundamental. Y en honor de ustedes, vamos, nosotros tomamos nota de todo lo que ustedes nos dicen. Y nos nombraron mucho a la diva de España. 2017. Isabel Pantoja aquí en el escenario de la Quinta Vergara. Vamos a ver esa presentación. Este poema es muy, muy cortito. Me lo hizo mi compadre Alberto, Juan Gabriel. Él mismo le dio título al disco porque lo hizo él todo. Menoponer mi voz, todo lo hizo él hace dos años y medio. Se titula hasta que se apague el sol. Es como él me quería, como yo lo quería él. Y como luego quise a mis nietos, a mis tres nietos, a los que amo con toda mi alma. Porque todo lo que se dice en este cortito poema es la verdad de la vida. Escuchadlo. Abrázame. Quiero sentir, quiero sentir, cuánto me amas. ¿Sabes por qué? Sabes por qué yo desperté muy de mañana. Y es que soñé que me dejabas, tanto lloré que hasta mojé toda la almohada. No sé por qué, porque no sé, sé que fue un sueño, pero fue el dueño de un sin dormís. Abrázame. 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 Que nunca, nunca vas a dejarme, tú júrame Dame la seguridad, dame la tranquilidad, hazlo por mi corazón Yo jamás voy a dejarte, para siempre voy a amarte Hasta que se apague el sol, hasta que se acabe el agua, hasta que se acabe el aire O hasta que me pueda vio ¡Oh! 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.